Para algunos diputados del departamento de Arauca, la reestructuración que le hizo la administración departamental del médico Ricardo Alvarado al Instituto de Desarrollo Arauca y IDEAR fue prácticamente el peor error que se haya cometido. El IDEAR está sosteniéndose con los ingresos que están teniendo de intereses, corrientes, intereses que están en mora y con algunos otros ingresos que está sosteniendo. Se están colocando algunas cantidades de montos en créditos, pero son créditos más que todo de tesorería, créditos para instituciones del mismo departamento de Arauca. El IDEAR, como se dice, está haciendo para los gastos y es lo que no queremos porque tenemos una preocupación en que esos recursos que están en los bancos, que son más de 30 mil millones de pesos, pues salgan a fortalecer lo que realmente fue la creación del IDEAR. Realmente el IDEAR en este momento no tiene la culpa porque fue una reestructuración que se hizo en una ordenanza en el periodo anterior, en el 2017, pero lo que queremos es que con lo que tenemos pues podamos trabajar. Pero aquí, ¿qué es lo que sacamos? Unas conclusiones importantes porque el IDEAR queremos salvarlo y no llegar a la etapa de liquidación, que fue una alternativa que también se planteó en el recinto de la Asamblea. El diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, manifestó que para salvar al IDEAR se debe realizar una reducción de gastos. Tenemos que salvarlo haciendo primero reducción de gastos y reducir gastos es reducirlos al 100%, lo más que podamos recoger pues tenemos que ahorrarlo. Es decir, los arrendamientos en los municipios son 40, 45 millones de pesos al año junto con el funcionario que está trabajando allá. No está sirviendo para absolutamente nada más que para recoger documentación, para dar razones, pero ahí no tienen la capacidad de solucionarle nada al cliente, no tienen la capacidad de solucionarle, darle una razón directa. No hay una toma de decisiones directas sino aquí en el municipio de Arauca. Hay que acabar con esas oficinas porque es una manera de reducir gastos. También se debe buscar algunas infraestructuras del departamento de Arauca para pasar el IDEAR y así no seguir pagando más arriendo. Segundo, el arriendo que está pagando la sede principal del departamento de Arauca de IDEAR está aquí en Arauca y eso hay que quitar, esa teta hay que quitarla. Ya van muchísimos años pagando alrededor de 140, 150 millones de pesos al año en un recurso que no le queda al departamento. Hay que construir una planta propia, una sede propia del IDEAR donde estén todas las dependencias, pero no una planta que tenga exageradamente un gasto grande de 5 mil, 4 mil millones de pesos. No, hay que ver qué bien tiene el IDEAR aquí en el municipio de Arauca para adecuarlo, para tener unas instalaciones dignas para que la gente trabaje. Pero no podemos darnos el gusto de sacar 4 mil o 5 mil millones para construir un edificio que realmente tiene lo básico. El líder político dijo que se le debe hacer nuevamente una reestructuración a la planta de personal del IDEAR. También hay que buscar en el ahorro en que se reestructure la planta de personal del IDEAR. ¿Por qué? Porque no puede ser que seamos indolentes, Carlos, en que como yo tengo mi empleo, me estoy ganando mi sueldo de 4 o 5 millones de pesos, pues yo tengo para llevar el sustento a mi familia. Bueno, pero y esas y las otras personas que están llevando del tableado en el departamento, que hay que salvar el IDEAR porque el IDEAR no es mío, el IDEAR no es de la gerente, el IDEAR no es de los funcionarios, que son muy buenos funcionarios, están tratando de trabajar con lo que pueden porque el IDEAR está maniatado. Pero son cargos que hay que reestructurarlos, hay que hacer una reestructuración. Esa fue una de las solicitudes que se hizo, que se hiciera un estudio para ver la forma de reestructurar el IDEAR, para poder reducir esa planta de personal, personal profesional, que está ganando como profesional porque se lo merecen, pero que está haciendo funciones que lo puede hacer un técnico y de esa manera pues podemos reducir costos. Otro de los grandes problemas que dejó el exgerente del IDEAR fue la contratación del personal por orden de prestación de servicios, OPS. Segundo, ¿cómo así que tenemos una planta de personal suficiente, amplia, profesional y estamos contratando OPS? Las OPS hay que acabarlas. No estamos en contra de las personas porque ni siquiera conozco a la planta de personal del IDEAR. Estamos a favor de hacer reducción de gastos. Entonces tenemos reducción en la reestructuración, en arrendamientos. Pero hay algo más importante que fue una solicitud que hice muy efusivamente y es que se sienten a conciliar con el grupo de abogados, los 17 abogados externos que tiene el IDEAR, que realmente están reventando a las personas que en algún momento se les votó el crédito como un salvavidas. El Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR fue creado para prestar recursos a los empresarios y medianos, pero no se estaría cumpliendo. Los créditos eran para fortalecer, para darle un empuje a algún proyecto que tuviera cada persona, emprendimientos, fincas. Y hoy en día ese salvavidas los está ahogando. ¿Por qué, Carlos? Porque dentro de los procesos de cobro coactivo no los hace la institución. Son 17 abogados pagos con recursos de lo que ellos gestionan o los honorarios que ellos ganan. Pero por cada proceso, cada paso, cada etapa de los cobros están cobrando un 2.5. ¿Y qué es lo que hace el abogado? Solamente presenta la demanda y la ingresa al juzgado. Ahí gana un 2.5. Pero en cada uno de los otros tres procesos también él puede ganar el 2.5. Pero son funciones que las hace el juzgado, la parte legal. Y cuando se hace la conciliación, pues ya no es el juzgado. El juzgado lo hacen a un lado, pero sí entra a conciliar el que está debiendo, el deudor, con el abogado. Es un 7.5% que se le está adicionando a la deuda. Es decir, si la gente no tiene ahorita para pagar la deuda que tiene para llevar un abono, una inicial para un acuerdo de pago, pues ¿por qué le está quitando el abogado 3, 4, 5 millones de pesos? La gente está reventada. También preocupa que el Instituto de Desarrollo Arauca y de Arco, los abogados externos, estarían embargando a los deudores. Y aquí esa gente, y le hago un llamado a las personas hoy, en que muchas de las personas que les prestaron recursos diciéndole que les iban a ayudar, algunos políticos les iban a ayudar, gobernadores o que estaban en campaña, diciéndole que le iban a asignar un recurso para que tuvieran un salvavidas, hoy eso le hicieron fue un daño, bonita ayuda que le dieron. Una deuda que en este momento les está tratando de quitar la casa por un cobro coactivo. Están embargados, están reportados en las centrales de riesgo. Y eso es lo que queremos, que de verdad salga una amnistía. Y fue una solicitud que dice, una jornada de amnistías para ayudarle a esas personas a solucionar. Pero no podemos meterlas en un círculo vicioso, en donde el que gana es el abogado externo y el que está jodido, pues acabemos lo de joder. Para algunos expertos en la materia, uno de los grandes errores del EAR fue la reestructuración hecha por el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado.